Bueno, ¿y cómo tomamos tío Pepe en la feria? Pues yo os aconsejo primero una buena copa. Una copa de tallo largo, con una buena boca, para que podamos disfrutar de todos sus aromas. Si no lo hay, un buen catavilo. ¿Hacer posible un vasito de plástico? No. Pedirlo, pedirlo. Y como vais a estar en vuestra casa en esta feria, pues sacar la cristalería buena, la cristalería de lujo, la de las grandes ocasiones. ¿Qué temperatura? Fría. Eso siempre se puede corregir. Si te gusta con un poquito más de temperatura, déjalo en la copa, déjalo un tiempo, hasta que lo disfrutes, hasta que te guste. Mi recomendación es la feria. Cuando llevamos ya tres o cuatro días de feria, cuesta muchísimo entrar en la feria, pero cuesta más todavía salir. Eso os lo aseguro. Nos vamos a tomar, yo digo, que una copa de Alfonso, una copa de oloroso, bueno, asienta el polvo de la plaza. Y te hace sentirte de nuevo vivo, dispuesto a disfrutar de toda la jornada. Detrás, un buen amontillado, un viñave. Y detrás ya tío Pepe. Tío Pepe, largo y entendido, hasta que llegue la noche. Que ya hablaremos de los vinos de la noche, que también Jerez está presente en la noche. ¿Con qué? Bueno, con todo, con toda nuestra gastronomía. Si hay una feria que puede presumir de gastronomía, esa es la Jerezana. Buenas persas, buenos guisos, buen jamón, buen marisco. De eso no va a faltar nada. Y con este tío Pepe, seguro que va a ir de maravilla. Por vosotros. Tú tienes que... ¡Gracias!